En las versiones con luces de cruce halógenas y luces de carretera clásicas, las lámparas de los indicadores de dirección, de las luces de freno y de las luces de marcha atrás se pueden cambiar. En las versiones con iluminación Full LED, solo se puede cambiar la lámpara de la luz de marcha atrás. Full LED, solo se puede cambiar la lámpara de la luz de marcha atrás.